hola muy buenas a todos vamos a jugar hoy otra demo y se trata del juego cox es como su juego indie se suponía que estaba en inglés pero veo que está en castellano o sea que bueno mejor me alegro es de 2009 y tiene una puntuación de 73 y tiene que ser tipo puzzle vale engranaje muy bien venga va a jugar vale a ver qué tenemos que hacer aquí vale lo he hecho así un poco ligero me ha salido muy bien como lo he hecho pero bien continuamos lo he hecho en 10 movimientos en 8 segundos pero así un poco chorra de chorra pero bueno dimensiones rotar una caja vale a ver de qué va esto e porque no gira tengo que arreglar esto también vale y ya está ah vale tengo que juntar esto es aquí así no puede ser porque no gira ah también tengo que arreglar esto ya lo había hecho no ah vale 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 no lo había hecho pero no lo había hecho bien vale 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 bueno pues ha ido volando nuestro puzzle adiós adiós puzzle cruel vale vale pasamos al siguiente cañerías vale 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 esquinas. O sea que esta esquina tengo que bajármela aquí y hacer ya el cambio directo. Vale pues ahí está, traigo para acá. Tengo que bajar esa esquina aquí. Este tubo no lo quiero para nada. Vale, esta esquina aquí. Ay ay ay, nos queda llevarnos esto para allá. Esto me recuerda a los puzzles deslizantes. Un poco a los puzzles que va haciendo un dibujito, moviendo las piezas. Que me gustan, el estilo de puzzles. Tampoco que los practique haya platicado mucho, pero... Una campanilla. Vale, o sea tengo que... Este tiene que golpear la campanilla. O sea, este tiene que estar ahí. Seguro. Muy bien, vea, vea. Está bien. Curioso, ¿no? Juego original de puzzles. Continuar. Vamos al caja sorpresa. No lo entendía muy bien este. Ah, es parecido al de antes. Este es el que podríamos llamar motor. Y me tengo que ir para acá. O sea, que haya... Muy bien. A ver, este te subes aquí. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡No se complica! Vale, eso lo tenemos en su sitio. Vale, muy bien. Ya está, nos queda... No, aún queda aquí. Vale, a ver, vamos a ver. Si este lo subo, mejor lo hago así. A ver. Vale, bien. Y ahora aquí... Bueno, es un método poco largo, pero... Sé que así me iba a salir. Así que lo he hecho igual de otra forma más... Más rápida, ¿no? De hacerlo. Una cajita de música. Con un... Con un... Bicho raro, eh. De sorpresa. Muy bien, vamos al siguiente vídeo... Vídeo, eh... Juego de estos, de... A ver. Con penetrados. Uh, esto parece que se complica bastante. A ver. ¿Qué música se tiene que oír? ¿Ha dicho que...? Los dos a la vez. Vale, solo hay que mover los dos a la vez. Vale, pues vamos a ver. Metemos este aquí... Y este vendrá... Así. No. A ver, aquí me falta un engranaje. ¿Cómo muevo yo estos? Vale, 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 vale. Ya, ya, ya. Creo que ya lo entiendo. Uy, lo malo es que ya estoy girando estas cosas. No quería girarlas yo aún. Vale, tengo que poner este aquí. Este aquí. Pero... Se me va a complicar esto porque... A ver, ¿cómo lo resuelvo yo esto? Esto tendría que venir para acá. Pero... Lo he hecho mal. A ver. Estoy intentando hacerlo rápido y... Lo que hago es que la lío. No sé. A ver, hacer las cosas bien. Este tengo que sacarlo. Este de madera de aquí fuera. No te quiero. No. No, así tampoco. Este ya me está costando... Para que no me van a sonar a la vez. Ahora, ¿qué hago yo para que suene a la vez? Vale, voy a quitar este. De aquí. Y... Eso va a hablar. Mira, esto. Para coordinar el hotel la marinera, ¿eh? Ahí van casi, eh, casi. Ahora. No. Buah, tío. Eso está complicado, ¿eh? Coordinar esto. Ahora, ¿no? Me ha costado, me ha costado. Me ha costado, me ha costado. Este me ha costado. Bueno. En tiempo, he morido bastante mal. Movimiento 107. Bueno, vamos a ver el siguiente. Un globo. Bueno, yo no tengo prisa. Voy a intentar echar el globo ese y ya está. Hay que hacerlo un tubo recto. Por lo que veo. Una casilla, dos casillas, tres casillas, cuatro casillas. Solo tengo tres tubos rectos. No puedo hacerlo recto todo. O sea, tengo que hacer curvas. Por la fuerza. No, a ver, se me ha aclarado. No, a ver, se me ha aclarado. Ahora, tú te vienes para acá. Y metemos... Quiero meter este detrás del otro. Vale, así. Ajá, ajá. Ahora, ¿qué hago? Sí, yo estoy estropeando. Me estoy arreglando. Vale. Ahora, necesitaría este aquí. Ah, oh. Muy bien. Hacemos otro más y lo dejo, ¿vale? Ya llevamos 11 minutos. Ya hemos visto el juego. Vamos a ver de lo que va. Juego entretenido. Vale. Triciclo. Dos ruedas grandes simultáneamente. Vamos a ver de qué va esto. Con vapor. Empezamos con el vapor. Vapor entra por aquí. Vamos a subir por aquí. Esto va a girar estos dos regranajes. Y tendré que hacer girar estas dos ruedas. Metiendo un engranaje aquí girarán. Bueno, vamos a empezar por el vapor. Lo de simultáneamente es lo que no entiendo muy bien. A ver, una cosa. Porque como hago yo, que vaya al vapor a los dos lados a la vez. Con esta pieza. Exactamente. No sé si tengo que ponerla abajo. Arriba. O donde la tengo que poner. Ay, qué mal. A ver. No, aquí tengo que meter esta. En esta esquina. Ya tengo que sacar esta de aquí. Esta no la quiero para nada. Fuera. Ya. Uh, ahora tengo que subir esta. Uh, qué lejos la tengo. A ver. ¿Cómo la meto yo esa pieza ahí? Ahora. Uh, ha costado, ha costado. Bueno, ya estamos aquí. Tengo una aquí y la otra aquí. Vale, esas ya están girando. Ya tengo que meter estas dos aquí. Vale, muy bien. Esto es lo que no entiendo de hacerla girar simultáneamente. Pues si yo bajo aquí, no gira. Esta rueda. Vale, vale, vale. Ahí, no. Vale, ya estoy girando una. Y ahora la otra. Vale, simultáneamente es la dirección en la que tenía que girar la rueda. La podía haber puesto que girara de otra forma. Girara en el sentido contrario. Y lo he hecho de volea. Cuando lo he hecho me da cuenta. Ya me lo he hecho que girara al revés. Bueno, ya hemos visto este juego. Está bien, es un juego entretenido. No lo voy a comprar ni nada. Pero está bien. Si os gustan los bullets de este estilo. A mí me ha gustado el juego. Vale, no para comprarlo. Pero sí me ha gustado. Bueno, espero que os haya gustado. Y nos vemos. El próximo día. Jugando otra demo. Venga. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!